En estos lugares no se puede hablar alto y ustedes saben que yo soy un poco escandaloso y a veces me desespero por decirle ¡Mira, hijo de mi vida, el imperialismo malo! ¡Hijo de mi vida! Hoy tengo que enseñarle una farmacia aquí en el imperialismo malo Hoy voy a grabar con el teléfono porque a estas compañías no les gustan mucho las cámaras Tú entras con una cámara y se erizan Porque son políticas de la compañía que la privacidad que esto y que lo otro Entonces, para no molestar estoy grabando con el teléfono Entro, suavecito, le enseño por la ribita Tampoco puedo decir ¡Oye, mira, bro! No puedo decir eso, ¡no! Le enseño por la ribita lo que hay así Las cosas que venden, los tipos de medicamentos que venden libremente Que tú puedes ir a comprarle ¡Quiero un ibuprofeno! Y no tienes que pedirle ningún permiso a ningún doctor, ninguna receta ¡Ahí está el ibuprofeno! ¡Hijo de mi vida! Lo primero que le voy a decir aquí es que hablar bajito porque ustedes saben A la gente no le gusta que uno grite en asia Tú vas aquí al doctor, te recetan cualquier antibiótico O que el medicamento fuerte por tu dirección Te mandan a hacer el antibiótico Y lo único que tienes que hacer es venir aquí a una farmacia de esta CVS o al Working y recogerla allá atrás Ya los otros medicamentos que les voy a enseñar ahora Si tú puedes venir, van por la libre Y lo puedes comprar como tú quieras Cuando te salga de los timbalas En la farmacia de aquí de Estados Unidos Cualquier farmacia te pueden encontrar cualquier tipo de producto Hay producto para el cabello, plancha de pelo, rizar, secadora También por aquí hay champú, todos tipos de champú Y también hay cosas de comer Aquí se vende de todo Para los pestabocas Aquí está todo lo que necesitan Cepillos eléctricos Cepillos de darle maceta con la mano Todo tipo de pastas Masticas de dientes Súper riquísimas para que mejores ese aliento Hijo de mi vida Que no hay quien te aguante La higiene pelil Te afeitas Toda la pianola Las axilas Máquinas para afeitarse la barba Que hay cremitas Las cremitas Y aquí está Que cómico para las personas que les salen cana Aquí hay tintes Yo creo que esto es tinte Esto es tinte Para que te pintes tu barbita En Estados Unidos Los medicamentos no tienen el mismo nombre Que bueno que en mi país Que en Cuba Tienen otro tipo Bueno por supuesto Es otro idioma Tiene que tener otro nombre Todos estos medicamentos que ustedes ven aquí Son liberados Comprar los que tú quieras Quieres llevar un camión de ibuprofeno Ibuprofén Taylonol Los nombres ya les dije que no sé Y hay de todo tipo de medicamentos Para lo que sea Para el estómago Dolores Este parcho que está aquí Que lo pones en la espalda Cuando tienes un dolor Y enseguida se te quita Tiene un mentol o algo fuerte Que rápido te lo quita Aquí está el tratamiento de espalda Esa concha de trapé Te la pones en la espalda Y parece que te da Un calambrito Calentura O te da sabido que cojones Que te mejora la espalda Aquí está la parte de las vitaminas De los complejos de vitaminas Centrum Todas las vitaminas Que necesito Omega Omega 3 Omega 5 Omega 6 Omega A Omega B Omega todo Aquí he comprado Omega Para mandarle a Cuba A mi mamá He comprado Me ha pedido Omega 3 Un poco escaso allá en Cuba Proteína Esto no es vitamina Esto es de proteína Viene con sabor a chocolate A menta Porque es verde Se ha pedido cuantas cosas Que desesperación En estos lugares No se puede hablar alto Y ustedes saben que yo soy un poco escandaloso Y a veces me desespero Por decirle Mira hijo de mi vida El penalismo malo Pero hay que calmarse Contar a este DJ Y hablar bajito Bueno Compré esto que es para la acidez Yo padezco un poco de la acidez Y esto es especial Especial para la acidez Te tomas una sola Con una sola Si ya se te calma Estas que compré son las baratas Porque ustedes saben que yo soy ratón Y no me gusta gastar mucho Pero hay unas más caras Que son mejores Pero yo soy hijo de ratón En esta vida Bueno hijo de mi vida Recuerda darle un like grande a este video Recuerda compartirlo Sígueme mandando por la página O por mi correo Que te voy a estar dejando por aquí abajo Mi correo Donde quiere que grabe En muchos lugares Ayer de verdad Fui a una tienda Que si llegó a grabar Le iba a encantar Ya pedí autorización Espero que me la den Ya lo saben Comparta Like Seguimos el imperialismo malo Sin escasez Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!